y en el blog de hoy te mostramos la zona de sevilla que está pintada con graffiti así que no te lo pierdas voy a mostrarte con lujo de detalle toda esta obra de arte urbana si puedes apreciar ahí arriba hay unas cuantas de zapatillas así que ya lo sabes si te falta alguna zapatilla puedes venir a coger alguna están de todas las tallas todos los colores todos los modelos así que ya lo sabes wow aquí hay mucha gente satánica que se dedica a pintar grafitis con invocaciones malignas así que vámonos para otra zona no queremos mezclarlo con este tipo de gente porque nosotros somos unos angelitos chau y a mi espalda está la torre pegi y el puente del cachorro o de cristo de la inspiración en mi recorrido me encuentro una manada de patos en concreto son siete patos que se dirigen hacia el sur chau patos hoy ha amanecido que hace buen tiempo aquí en la ciudad así que he aprovechado para venir a visitar un rincón de sevilla en concreto una zona donde se caracteriza porque hay muchos grafitis está a lo que la ribera del río o casi me atropella en la zona por la que estamos caminando o sea esta zona muchas personas realizan actividades deportivas tales como el foot y el ciclismo estamos debajo de un puente para ver como el barquito pasa por debajo la perla del guadalquivir esta es una especie de león con con mascarilla y la cola de dragón una cosa muy rara letras y más letras o sea toda esta parte de lo que es del río está plagado minado de grafitis como lo puede apreciar hola sevilla hola esto es impresionante el carácter el carácter el carácter es Gracias por ver el video. Realmente es impresionante la cantidad de grafitis que hay por esta zona, es que está lleno, lleno de grafitis. Un perrito caliente. ¡Vamos! Creo que en esta parte comienza los grafitis que se han hecho recientemente. Y yo creo que son los más impresionantes, más ordenados, más limpios, más artísticos. ¡Guau! ¡Mira esa cara! Así que ya lo sabes, si te gustan estos grafitis no dudes en compartir este video para hacer llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!